Un saludo para las jóvenes Guadalupe Barrera y Geisel Salinas en Santa Rosa, una comarca que queda cerca de San Francisco Libre. Ahí siempre nos miran y nos están enviando mensajes. Así que un saludo para Guadalupe y para Geisel. Además, integran un dueto de bailarinas. Felicidades y sigan adelante con este trabajo cultural. Bien, ahora vamos a presentarles fragmento de lo que pasó en el Teatro Nacional Rubén Darío con Doña Aité Palacio en su 45 aniversario. Bailaron las muchachas que integraban antes en el Ramírez Goyena su grupo y también hicieron una despedida hermosa. Veamos esta parte del espectáculo de Aité Palacio. Aité Palacio 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 Y les cuento amigos y amigas, estuve en el Mercado Vial, kilómetro 88, carretera Panamericana Norte. Ahí estuve compartiendo, hablando, grabando con FEMU Procan, Federación de Mujeres Productoras. Ahí estaba Marta Heriberta Valle, ahí conocimos a otras mujeres productoras también. Y vivimos momentos culturales con los diablos de Nandaime, una delegación cultural de Río Blanco, de Darío. En fin, todo aquello fue hermoso, un encuentro productivo. Veamos algunas imágenes. ¡Gracias! 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 El mensaje recobrado, vuelo de mariposa, explicación de todo lo creado. Mujer de tanta historia y de tanta fatiga, usted de que la memoria de mi sangre le diste fantasía. Mujer de luna teoria y de tanta poesía, porque día desangrada, en silencio y por amor, me dio la vida. Mujer de calma y de sol, todo de maravilla, vasija donde el viento puso luz, para inventar la vida. Mujer de tanta historia y de tanta fatiga, mujer que la memoria de mi sangre le diste fantasía. Mujer de luna tierna y de tanta poesía, porque día desangrada, en silencio y por amor. Y hasta aquí, queridos amigos y amigas, su programa Así es Nicaragua. Hoy estuvimos por Masaya, fuimos a conocer los petroglifos, hay que cuidarlos, hay que cuidar los petroglifos del Cailagua. También presentamos la memoria, 50 aniversario de la Comedia Nacional. Aide Palacio cumplió 45 años de danza. Y estuvimos también en la Embajada del Río San Juan, allí con Arturo Aguirre e Irma Franco. En fin, todo cultura, tradición. Vamos a despedir con los Diablos de Nandaime, que los encontramos en un acto muy singular, homenajeando a las mujeres productoras que trabajan en FEMU Procán. Y aquí están los Diablos de Nandaime despidiendo Así es Nicaragua. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!